¿Cómo podemos llamarnos esta noche el sindicato, los Masters Juniors? Siempre la polémica, digo, del pirata, de los Herodes, y él y Shoko presenta a Kilar Hernández. Ahora es el sindicato, lo de hoy, 2023. Los Masters Juniors unimos fuerzas para crear el sindicato. La creación de Chacho Herodes a nivel internacional. Se unen las fuerzas de Chile internacionalmente, también de Estados Unidos, Canadá, Japón y los que venían. Hay mucha gente interesada en nuestra agrupación, pero no le vamos a dar el gusto a cualquiera. Hoy la renanesa fue testigo de cómo llega lo mejor del mundo. Así es, llegó el atleta andino, Choco Luchador. Llegó Giselle de Estados Unidos a poner sus reglas aquí, la asesina. Y qué mejor, la máquina asesina uniendo fuerzas a su antiguo compañero, los Masters Juniors. Van a llegar muchos más, unos güeritos que la andan rompiendo por ahí, unos cuantos japoneses. Más gente se está uniendo a esta facción. Hasta gente de Venezuela, de Honduras, de Nicaragua, de todos lados van a llegar porque quieren ser parte de esto. El sindicato internacional de lucha libre. Giselle, bienvenido a México. Gracias. Escucha. Muy imprecios. Ya hemos demostrado lo que estamos capables de. Lo que sea que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es ganar. Eso es todo lo que necesita. Lo que necesita a gente fuerte, que estamos aquí. Y vamos a vernos de nuevo, como siempre voy a decir. ¡Bang! ¡Cuidado! Choco de Chile presenta aquí con un grupo que ha formado una amistad. Yo creo que es parte del Internacional Huésped y el Sindicato. La amistad que han formado, ¿no? Esta comunidad. Sí, señoras y señores. Choco, luchador, el chileno. Uno de los luchadores que más ha sobresalido en este año 2023 en las arenas independientes. Y por supuesto, recibí el llamado para ser parte del Sindicato Internacional. Y yo no me podía perder esta fiesta. Así que desde ahora en adelante, somos el Sindicato. Y prepárense porque se vienen muchas sorpresas. Oye, ¿qué más le podemos decir a la gente que no sepa, pirata? Tú dime, ¿qué es lo que necesita la gente hoy? ¿Lucha libre? La gente lo vio. La gente lo vio en la gran mesa del Sindicato de hoy. Perros hermosos. Ha, 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 ha.